muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y vamos a hacer una review esperando que sea cortita esperando es la idea que sea cortita más que nada porque acabo de levantarme en la si estoy tengo bastante sueño y ya voy de salida de esas escenas familiares que tenemos a veces bueno vamos a ver qué tenemos por aquí estoy planteándome seriamente en hacer capítulos siempre dije que no que no que no me gustaba que no me gustaba que más allá de eso yo sigo otros youtubers en monster legend obviamente y me gusta ver sus capítulos o sea entonces digo porque yo haría capítulos o porque la gente vería mis capítulos y los de ellos están buenos veamos los de ellos no veamos todos juntos no saber no después más podría yo hacer un streaming viendo sus capítulos pero no por eso no por el afán de hacer capítulos y tal sino porque de pronto por ejemplo ahora mismo quiero abrir huecos y tal gastarme esas 100 gemas que tengo abriendo huecos y terminando de unas como es una de estas cosillas no unas will porque no son los poderes sino que quiero cambiar unos más de lugar y tal entonces dónde encajo eso no pero bueno tal vez haga un vídeo así normal cambiando una de lugar y tal veremos veremos porque en realidad no no me da ni el tiempo ni tengo las ganas ni es la idea ni nunca fue la idea del canal hacer capítulos de nada de nada no de ningún juego de los que juego pero bueno me lo planteé y pues quería comunicarlo con ustedes bueno vamos a hacer la revista muchacha y como les digo vamos a tratar de no extendarnos mucho no tengo hábitat de fuego para ponerla así que de momento si no me equivoco no no tengo así que de momento la voy a poner por aquí que el acompañamiento a esto no y bueno este que tenemos aquí la la tan sobrevalorada ya lina no alguien que bueno ustedes saben me han preguntado varias veces que opinan este monstruo y yo pino que es regular o sea que es bueno pero regular no el mejor monstruo de fuego definitivamente no el mejor atacante de fuego como muchos lo dicen así que bueno vamos a ello no sin más dilación no vamos a entrar y vamos a empezar a subirla de paso nos llevamos unas monedillas no le vemos las animaciones ni nada porque es como vieja no entonces yo que se fuego indómito porque no le ponían fuego indomable y ya está pero bueno ahí tenemos impacto pedernal tengo los ataques anotados aquí que son los ataques que anoté cuando empecé a jugar no vean y si no cambia nada es como yo es como la vieja y confiable tenemos provoca poco daño no esto es uno de 25 grupal de 25 este si va creo y es que no no sé no 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 me termina de convencer es como que no hay algo que no me convence lo seguro que está aquí para que cambie la rotación sólo para eso el fuego interior lo vamos a poner acá y nos estaría faltando por fuera fuego y tormenta ahí tenemos por fuera fuego un ataque bueno un ataque bueno y nos falta el grupal el grupal tan controversial que debería estar saliendo en en este placaje ya miente este podría ir aquí tranquilamente ahora lo vamos a ver todo depende de lo que ustedes quieran yo lo pondría yo lo pondría yo lo pondría y todavía no sé aquí tenemos tormenta de fuego todavía estoy a tiempo de cambiarlo me parece a mí porque lo cambiaría prácticamente porque perfora fuegos hace 60 por ciento de daño no y plagaje hace 45 pero plagaje tiene quemaduras o sea que si sumamos las quemaduras los 15 por ciento de daño por tres turnos termina haciendo más daño y es de tipo especial no entonces de pronto no vamos a ser débil a ningún ataque pero yo que sé como de pronto contamos con la pegajosa tampoco estaría haciendo si no voy a dejar esa will que es la carmen al principio aquí le voy a poner un tengo unas bajas tengo bien una de velocidad y una de fuerza de este monstruo llevaría joder no siquiera tengo fuerza este monstruo llevaría dos de velocidad y una de fuerza o dos de fuerza y una velocidad dependiendo del monstruo de efectos y es muy bueno que ustedes tienen si el monstruo de efectos que tienen es muy bueno no ya sea ni ya pete ya sea tete y subida de rango ya sea Onikawa no era como era y jacu ya sea y tiander ya sea cualquiera de esos es muy bueno no entonces le pondrían dos de fuerza y una de velocidad grupal bueno tuve que hacer un cortecito o voy a hacer un cortecito porque todavía no lo hice así que bueno sigamos con esto sigamos con esto dicho esto no sólo tuve que haber puesto una de velocidad grupal pero como no lo voy a usar antes de hacer los ataques vamos a quitar esto de aquí así ya tenemos el típico el típico spoiler que a ustedes les gusta la siguiente review que sé que les va a gustar muchos estaban esperando esta review así que listo en dos días tendrán esta review y a ver qué creamos ahora porque me estoy pasando células aquí me estoy pasando células de de vampira para crear a vampira y de esas astur me faltan también unas pocas creo que unas 25 30 y ahora lo que podrían crear es que todavía no decido si voy a subir al hirón de leor yo creo que si lo voy a subir no me lo voy a andar creando mira de momento me voy a me voy a jugar acá y me voy a pagar unas 7 elemención y ya fue más que nada como para tener esto trabajando no y crear un blog por lo menos lo voy como ubicando aquí y me genera más oro no nos preparamos para el siguiente reto de 72 horas a ver si tenemos la misma suerte bueno vamos a ver qué tenemos aquí enemigos al 100 no me la creo son todos artefactos no esto hubiese venido muy bien para para la review de apagó no les puedo decir la review de quién porque todavía no lo voy a subir a eso bueno olvídense olvídense tú no has visto nada no jodas que otra vez no cambie lo ooooh y social pon y me cago en todo porque no ponés que se cambian adentro que increíble loco ooooh dios es una bronca bueno vamos a a terminar esto rápido vamos ahí joder ya me perdí un ataque y que era fácil encima era fácil increíble loco ahí terminamos de matar a este y y a este cabrón le vamos a aplicar estados negativos por un tubo todos tuyos se va a terminar muriendo solo joder no ven es que no me va a volver a salir otro así de fácil bien 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 esto cuenta como ataques pvp no o sea yo pongo cuando la review de apagó con pvp pongo más pvb en ningún momento digo que es de ese monstruo o sea que bien puede ir bien puede ir quince quince monedas vamos a girar aquí porque tal vez si todos tenemos suerte y nos tocan las 50 monedas eeeh pues no comida a ver y no y esperar ahora que me toco un enemigo fácil imposible 130 una testiza 110 vamos a cambiar el equipo y vamos a probar vamos a quitar este atacante y vamos a poner joderse no era donde se supone que esta pasión joder a donde quedo ah pero si no la terminamos de subir de nivel pero hoy ustedes estarán diciendo dictaracia especial bueno en mi defensa en mi defensa yo les dije que estaba dormido si que recién me levantaba de la siesta y bueno ustedes saben cuando estoy dormido estoy pero me asomado que de costumbre si de día y despierto soy todo subnormal imagínense cuando recién me acabo de levantar no estoy buscando una salida al 100 donde no hay forma la mía forma la mía forma la mía por un error claro que cuando estaba subiendo tuve que ser el gorde porque me llamaron y bueno eso como que descaje todo el plan tampoco vimos las estadísticas nada me estaba saltando una parte de la review bien acá vamos a poder ver sus estadísticas y vamos a ver que que tiene bastante no bueno ahora tiene las runas no pero bueno si entramos acá vemos que tiene 3432 de fuerza y 3465 de velocidad eso es bastante está bastante equilibrado y está bastante por encima de la media bueno ahora si entramos vamos a casi que entro de nuevo sin cambiarla o sea y vamos a buscarla por aquí hola señorita Shalinar y vamos a ver vamos a ver que tiene este muchacho yo me imagino que debe tener grupales en gol fiel y tetis ahí a tope y si vamos a fiarnos capaz y todo no hace devoradores si como no lo va a hacer no si si me los estás haciendo a mí o sea esa cerda nos va a partir la madre definitivamente vamos a recargar todo esto bueno ni tanto vamos a adelantarle el turno a esta muchacha por lo menos la vamos a ver atacar mínimamente es un progreso bueno vamos a simular que es el doble daño que se da a ella misma y podemos ver que el grupal con doble daño no es muy generoso que digamos no es para nada generoso que digamos de hecho ni siquiera llego a matar a uno de los enemigos con un individual directamente lo que vamos a hacer es tirarnos a a tratar de dar otro ataque ¿no? o sea yo creo que ahí la matan pues si era obvio y me congela los otros dos porque obviamente no puede o sea no puede ni fallar ni nada ¿no? cabrón bien el gol fiel más puesto de la vida ¿no? o sea ni siquiera tengo la opción de revivir a alguien porque obviamente no no tengo turno ¿no? ahí en el siguiente turno me va a partir la madre esa cerda más todavía no va a fallar a la hora de partirme la madre es más me quedaría solo para ver cuánto daño me hace esa cerda carajo como que cuántos turnos tienen ¿no? porque no bueno quería quería ver que me pegué la cerda para que cuando me quitaba pero bueno no no porque obviamente ustedes pensaron que me iban a tirar una especial o sea increíble increíble la verdad vamos a ver vamos a no desanimarse a no desanimarse que que tenemos por aquí unos al 105 mínimamente ¿no? 110 pero no al 130 son todos o sea yo creo que hasta aquí llega la review ¿eh? 105 bueno este este tal vez no esté tan mal salvo por la runa X que tiene bueno vamos a adelantarle el turno vamos a hacer lo mismo vamos a adelantarle el turno y vamos a ver si podemos carajo ni siquiera llego a matar al y si la verdad es que adelantarle el turno para quemarlos es un desperdicio total o sea lo bueno es que como estamos dentro del mismo rango de nivel no me sacan una exagerada cantidad de daño como como en el ataque anterior ¿qué carajo? yo no lo puedo creer o sea él solamente la guía de los enemigos me hace ese combo ¿no? o sea no me podía tirar el noqueo en Demise porque claro Demise estaba poseída no le servía no esquiarla ¿no? yo no a mí me yo bien y me aplico el estado de confusión cuando mmm el especial de toda la vida ¿no? porque obviamente si en especial no ¿no? vamos a ver si llego a que me toque el turno ¿no? eso no me daría más vida bueno fue como que me curó y vamos a ¿en qué momento se limpiaron los estados negativos que tenían? los de quemadura no el otro el lava pegajosa increíble vamos a revivirlo y vas a acertar ¿no? ¿el especial tenés ahora? contámelo a ver bueno no bueno falló perfecto bueno tenemos un turno con 0 de cooldown así que bien podemos no hacerle nada a nadie o sea es increíble no me acuerdo creo que le apliqué el lava pegajosa a los enemigos voy a correr bueno ya ver esta es una de esas reviews en las que solo se partan el carro riéndose de la mala suerte que tengo porque no pudo hacer mucho a esta muchacha no me pudo poseer por lo menos mínimamente bien ni siquiera puta madre ni siquiera llegamos a probar el el que se da turno extra madre mía ahí en el siguiente turno vas a morir mijito y lo peor es que sigo sin poder de la marragueta y medio es que tuve que haberme salido del ataque porque ellos ahora atacan un montón de veces y si bueno lo intenté chavales lo intenté intenté hacer una review con ataques pvp que siempre me piden que haga con ataques pvp pero no se pudo así que ahí tienen los mejores ataques de esta muchacha como les digo a mi me parece que pasión es muchísimo mejor que me guste es muchísimo mejor que tú le callo es muchísimo mejor así que ya me dirán ustedes en los comentarios si es que prefieren a esta sobrevalorada muchacha o si prefieren alguno de los o cual es para ustedes el mejor atacante de fuego con cual ustedes entienden más cual les gusta más estéticamente porque vamos que también hay que verlo yo si tengo por ejemplo no se si usaría a la cerda como atacante tendría que ver a la cerda no me gusta las animaciones no me gustan me parto el jarro riéndome y tal pero no me gusta como que no se ah y de paso díganme si quieren la review de este muchacho de G-Ho porque la verdad es re viejo y no creo sinceramente que necesiten una review de este muchacho pero bueno déjenmelo en los comentarios que encima este video se estará subiendo recién el día de mañana pero bueno desde aquí un saludito cortaré esa parte que tengo que cortar y la review quedará un poquito más corta esperemos que de unos 15 minutos así que un saludito y los dejo con el bandano